Ayuda para las lecciones de Robert Perry y Alan Watson. Lección 41. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Instrucciones para la práctica. Propósito. Ponerte en contacto con la presencia de Dios dentro de ti para que puedas experimentar el hecho de que Él va contigo donde quiera que tú vas. Esta es la verdadera curación para todas las enfermedades humanas, que simplemente son síntomas de nuestra ilusoria separación de Dios. Ejercicios más largos. Una sola vez durante tres a cinco minutos, lo más pronto posible después de levantarte. Cierra los ojos. Repite la idea muy violentamente. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Luego deja que tu mente se quede en blanco y centre toda su atención en sumergirse muy profundamente hacia adentro. Pasa de largo toda la nube de pensamientos de mentes que hay en la superficie de tu mente y vete hacia la presencia de Dios en el centro de quietud de tu mente. Trata de llegar hasta lo más profundo de tu mente, manteniéndola despejada de cualquier pensamiento que pudiera distraerte. Repite la idea de vez en cuando si eso te ayuda, pero pasa la mayor parte del tiempo deseando sumergirte suavemente en el centro de tu mente, donde todo está en calma. Mantén en tu mente la confianza de que puedes hacerlo, pues llegar a este lugar es más natural que cualquier cosa de este mundo. Cuando surjan pensamientos, simplemente pásalos de largo mientras te sumerges hacia adentro. Repetir la idea te ayudará a que desaparezcan estos pensamientos. Observaciones. Este es el primer ejercicio de meditación del libro de ejercicios. Este es nuestro primer intento de llegar a la luz dentro de nosotros. Como esta cita sugiere, esta práctica es extremadamente importante en el libro de ejercicios. El párrafo 8 claramente señala que entraremos más en este tipo de práctica, recibiendo más instrucciones sobre ella y progresando en ella hasta llegar al momento en que siempre tiene éxito. Recordatorios frecuentes a menudo. Repite la idea según las instrucciones del párrafo 9. Para que lo experimentes, sugiero que la repitas ahora siguiendo las instrucciones que vienen a continuación, las cuales están sacadas del párrafo 9. Repite la idea muy lentamente, preferiblemente con los ojos cerrados. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Repítela de nuevo y piensa en lo que estás diciendo, en lo que las palabras significan. Repite las palabras de nuevo y concéntrate en la santidad que dan por sentado sobre ti. Si él va contigo y él es santo, entonces tú eres santo. Repítelas de nuevo, concentrándote en la protección completa que te rodea. Respuesta a la tentación. Siempre que tengas pensamientos de miedo. Recuerda la idea. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Si realmente aceptas el significado, podrás reírte de los miedos que un instante antes parecían tan terribles. Comentario. Numerosos problemas parecen haber surgido de nuestra percepción de nosotros mismos como separados de Dios. La sensación de soledad y abandono, depresión, ansiedad, preocupación, indefensión, infelicidad, sufrimiento e intenso miedo a la pérdida, todos proceden de este problema raíz. Si miramos a las cosas objetivamente, pasamos la mayor parte de nuestra vida con diversos modos de intentar burlar y superar estos problemas. Pero la única cosa que no has hecho es poner en duda la realidad del problema. Los efectos de este, no obstante, no se pueden sanar porque el problema no es real. Un maestro espiritual, Adi Da, también conocido como Da Free John, una vez escribió un libro titulado La enfermedad imaginaria que la religión busca curar. Eso es la separación, una enfermedad imaginaria. ¿Cómo se puede curar una enfermedad que no existe realmente? La respuesta es lógica, no se puede. No hay cura porque no hay enfermedad. Por eso todos nuestros intentos de curarnos a nosotros mismos no funcionan. No podemos encontrar el camino de regreso a Dios porque Él nunca nos ha abandonado. Dios va con nosotros dondequiera que vamos. Todos nuestros conflictos y dramas son una insensatez, por muy serias y trágicas que parezcan ser sus manifestaciones. En lo más profundo de tu interior, yace todo lo que es perfecto, presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de pérdida, porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. Llevamos la cura para nuestra enfermedad en lo más profundo de nuestro interior. Esta cura sana, no venciendo a la enfermedad, sino convenciéndonos de que no hay enfermedad. Dios siempre está con nosotros. ¿Cómo podríamos estar separados en modo alguno del infinito? ¿Cómo podríamos estar alguna vez separados de todo lo que es? La sola idea es demente e imposible. Comprendemos que no creas nada de esto. ¿Cómo ibas a creerlo cuando la verdad se haya oculta en lo profundo de tu interior, cubierta bajo una pesada nube de pensamientos dementes, densos y turbios, que representan no obstante todo lo que ves? Hoy intentaremos por primera vez atravesar esa oscura y pesada nube y llegar a la luz que se encuentra más allá de ella. Qué tranquilizador es que nuestro maestro nos diga que él entiende nuestra falta de fe. Quizás tenemos una creencia intelectual en la presencia de Dios en todo, pero no creemos que sea el núcleo central, de manera que haga desaparecer todo nuestro miedo, pesar, dolor y pérdida. Necesitamos la práctica de esta lección para ayudarnos a atravesar esta nube oscura y pesada y para que surja la luz del conocimiento de nuestra unión con Dios. Esta lección es la primera introducción del curso de la práctica de lo que podríamos llamar meditación clásica. Aunque el curso no le da a tal meditación un enfoque principal, no hay duda de que le da una gran importancia. En el curso, la meditación consiste en sentarse con los ojos cerrados y no pensar en nada en particular, sino intentar entrar en lo más profundo de tu propia mente, sumergiéndose hacia abajo y adentro, mientras tratas de mantener la mente libre de cualquier pensamiento que pueda desviar tu atención. Como se ha afirmado, el propósito es volverse consciente de la luz dentro de nosotros mismos, o en palabras más corrientes, experimentar la sensación de la presencia de Dios con nosotros. Estamos intentando llegar a Dios hoy. Claramente si la idea de la presencia de Dios significa la desaparición de nuestra soledad, podemos esperar desarrollar una sensación clara y palpable de alguien que siempre está con nosotros en cada momento. Cuando empezamos a desarrollar esta sensación, podemos sentirnos tentados a creer que es nuestra propia imaginación. No es imaginación, es la ausencia de su presencia lo que es imaginario. Ciertamente puedes reírte de los pensamientos de miedo al recordar que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Fin de la ayuda para la lección 41. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios va conmigo donde quiera que yo voy.